Este dirigible que ves aquí fue el responsable de cortar la luz de más de 20.000 hogares. Este dirigible es usado por las fuerzas de Estados Unidos para mantenerlo flotando arriba de sus bases. Su principal función es detectar posibles misiles enemigos. De esta forma, si uno intenta entrar, podría ser contrarrestado. El problema es que estaba atado a una larga cuerda. Y en octubre del 2015, la cuerda se reventó, dejando así a la deriva este gigantesco dirigible que flotó por el aire durante 3 horas, llegando así hasta Pensilvania. Y a pesar de que el ejército lo iba persiguiendo, no podían detenerlo. Y como iba arrastrando la larga cuerda, dañó cientos de líneas eléctricas, cortando así la luz de 20.000 hogares.